Todos amigos del mundo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Lino Ferrer. ¿Cómo me les va, mi gente preciosa? ¿Cómo están pasando ese domingo 28 de agosto del año 2023? Dios me los bendiga. Gracias por recibirnos una vez más en sus hogares, en sus carros, en sus tablas, en su computadora. Magali Dorta Conde. Bienvenida, Magali. ¡Qué guapa! ¿Cómo se llama Helen969? Carlos, Venezuela. Reunieron, quiero venir. Helen Pereira, buenas tardes. Hola Lino. Desde Ecuador, saludos. ¡Qué maravilla! Sir Oscar, Sir Oscar. Sir Oscar, el hoste de Oreo. ¿Será? Cafeteando. Oh, cafeteando con mis amigas también de Ecuador. Hola, amiga bella. I love you. I need you. Cafeteando con mis amigas. Tengo una novia cuatoriana. Ella es fuerte, sí. Me ha declarado su amor en varias oportunidades. Inclusive me ofreció una sopa de bolas y nunca la he comido. Saludos, Lino. Feliz domingo igualmente para ustedes. Yo soy Mari Eugenia. ¡Mari Eugenia! ¿Y dónde estaba usted, señora? ¿Dónde estaba usted? Saludos, Lino, Rosmari desde Maracay. Maracay, qué bello. La ciudad jardín de mi país. ¡Ay, no! Se derritió mi corazón. ¿Por qué? ¿Se derritió? No le gusté. ¡Ajá! Venezolana, pero en Ecuador. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que se derritió el corazón? ¿Con quién? O yo la decepcioné, pero ni siquiera me ha visto en ropa de baño. Magali, Magali D'Ortaconi. Magali D'Ortaconi. Estoy como italiano. Saludos, Lino, desde Cumaná. ¡Uy, qué rico es Cumaná! Hola, Lino. Es 2022, no 2023. Yo digo la fecha que yo quiera porque yo me adelanto al futuro. Yo soy una persona futurista. Gracias por corregirme. Me estoy haciendo el loco porque me metí la pata. Esas palabras hermosas que me dijiste. Esas palabras hermosas que me dijiste. Dije, te derritieron el corazón. Y por eso no me diste la sopa de bolas. No entiendo. Hola, Lino. Soy Eño Alejandro. Te envío un fuerte abrazo. Desde Amsterdam. Oh, mucho gusto, Eño. Eño, me recordaste a un gran amigo. Estaba... ¡Ah! Ya se ríe. Estaba por ahí. En mis ocupaciones. Te extrañé igual. Gracias tan bella. Bueno, bueno, es que me extrañaste. Ahí me partiste el alma ya. Cuando uno lo extraña, eso es bueno. La sopita va. Porque va pronto. Vivas, Zulay, vivas. Se unió. Buenos días. Zulay, vivas. Yo te decía, ¿será la venezolana o no? La que es manager. La mía mía, no me acuerdo. María. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar esta tarde otra vez con nosotros. Hoy tenemos, esperamos en Dios poder comunicarnos. ¿Qué hay hoy? Hoy tenemos a la gran Júlica Kraus y a nuestra querida Elizabeth Morales, que es otra grande, del programa Bienvenidos. Hoy tenemos a mí, que yo creo que es suficiente para ti. Espérame con los brazos abiertos a mi ovillo. Bueno, amiga bella, así será. Déjame ponerme los ojos para poderte verte bien. Ay, Dios mío, el amor. El amor, cosa tan rara. Óyame, voy a esperar que lleguen las invitadas. Tengo que hacer un abrazo. Un anuncio muy importante con los brazos abiertos otra vez. Entonces, tenemos a las dos invitadas del programa Bienvenidos, un programa super visto en Venezuela, aquí en los Estados Unidos, a nivel hispano, en toda América del Sur, en América Central, en muchísimas partes. Rosana, no sé, se vio. Yo soy Carmen Marina. Esta es la fuerte, la jefa del piso 4, que parece que tuviera 22 años en vez de lo que dijo que tenía. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Carmen Marina? Por ahí te estaban diciendo que tú eres una persona mayor. No, ella es una chica joven, de 40 años, muy guapa. Yo la conocí, por eso es accidente de la vida. Ok. Así será. Yo no sé por qué va a hacer nada. Ella llegó. Yo la recibí. Yo le di el pase de entrada y yo creo que ya llegó la primera bomba sexy del programa Bienvenidos. Creo que ya llegó, son puntuales, profesionales. Lulica, Yulica ya está conectada. Muchísimas gracias, Carmen Marina. Ven, aquí no se puede tener el secreto. Ahí está. Ahí está. Vamos, todos juntos, todos conmigos. Vamos. La banda, la banda, la banda, la banda, la banda. Marce, el mueble, qué bello el mueble. Me gusta ese mueble. Me lo voy a comprar. Las flores también. Me gusta el mueble. Me encanta. Es un cartón de huevo. Es un cartón de huevo, Yulica. No, no. Desde la distancia. Ya va, ya va. Eso está mal, eso está mal. Ay, Dios mío, Cristo. Ya está llegando la gente, qué divino. Gracias por esos corazones, muchos corazones, por favor. Ya va. Me gusta lo que están vendiendo aquí. ¿Eso qué es? ¿Una mujería? Ya va, ya va. Ay, no, no. Ya va. Una puesta, qué bella la puesta. Una casa compitida. Aquí el brazo se me va a desbaratar. Se trató hacer de la guapa. Esa que como que no sabe para dónde se dirige la cámara. Se dirige hacia ti, mi amor. No, pero no sé cómo hacerlo. Dale un botoncito. Busca una camarita al frente de ti. Y le das al botoncito y ya sola se voltea. No, no, no. No, no está, no está. Es una camarita. Una que tiene un botoncito que tiene forma de cámara. No, de dónde. El perro, qué belleza de perro. ¿O es la perra? Mira, es una perra. Ay, qué belleza. Hermosa cola que tiene, Dios mío. Qué elegancia. Es una bellezura, pero ya va. Qué bella. ¿Y cómo te sientes, perra, después de revisar el viernes el día del perro? Ay, te voy a ir muy atenta. Gracias por darnos esa cara. Es la mejor que tiene. Una perra muy amable la que tiene Yulica. Mira cómo nos da el rabo, tan grosera. Me gusta ese banco. Creo que están pintando. Ese banco. ¿Ven a grabar el perro en primer plano? Ay, qué bien. Es que esto... Lina, tú me oyes. Te oigo perfectamente. El público está diciendo que tu perra es bonita. Es linda. No, más les vale que digan, porque es mi hija. Conmigo ya no se mete nadie. ¿Cómo se llama tu hija? Chaira. Oh, se llama Chaira. Chaira. Ay, aquí están. Abajo de tu pantalla hay unos dibujitos, una camarita. Soy de los Andes, soy todo corazón. Soy como Luis, señor. Te canta y es feliz. Qué bello, el piso de granito. Hola, bella señora. Hola. Ahí están. Espera, por un mítico. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Desde internacional y todo. Quiero hablar con esto. ¿Cómo estás, belleza? Estás un poco oscura. Sí, Dios mío. ¿Oíste? Estoy un poco oscura porque mi King of Blue fue abducido. Entonces tengo en la luz muy amarilla y muy pobre. Pero bueno, de todas maneras, yo brillo con luz propia. ¿Qué voy a hacer? Qué éxito. Pero estás linda, chica. Estás igualita. Igualita. ¿Qué? ¿Tú te acercamos? A la abuela. ¿Se pareces a mi abuela? No, mentira. No, mentira. Ay, qué chévere, Yulica. Qué bueno. Estoy algo muy bajito. ¿Tienes, pues? Déjame ver si no soy yo. No vaya a ser que tenga el perfume yo bajo. Yo no puedo hacer nada porque... Ahora sí te oigo. ¿Viste? La gente está diciendo. Qué bella estás, Yulica. ¿Viste? ¿Te van a ir así? No, mentira. Que si estás bien. Hoy me tocó. Ay, qué bueno. Me tocó el perfume. No lo sé. Mira, una señora dice. Ay, qué bella es, Yulica. Y mira que María Eugenia es la que te dice la verdad en la cara. A mí me dijo gordo. Pero me lo dijo con amor. Con amor. Está lleno de amor, lleno de éxito, lleno de brillo, lleno de... No, hombre, de McDonald's, de chocolate, de... Le vas a caer a mentir a ella. Hola, mi lino bello. Ajá, llegó mi novio de Maracaibo. Tranquila. No me estés echando los perros delante de ella porque ella es una fiera. Gracias. Gracias, gracias. Me imagina. Está más... Está más delgada, Isma. Te ve muy bien. Bendiciones, siempre preciosas. Ay, perdón. Pero por lo menos te estamos viendo, mi amor. A nuestra querida amiga, ayer no la pudimos ver. Está más delgada y más joven. Espero no ofender. Eso dice María Eugenia. La que me dijo gordo con amor. No, no, no. Yo amo mi edad. Amo la edad que tengo. No tengo problemas en decir... Voy a cumplir 64... Habla duro. Que no tengo problemas en decir que voy a cumplir 64 años al mes de octubre. Y bueno, nada. Lo he vivido con dignidad. Gracias a Dios. Sí, hombre, no te olo. Dale volumen a tu teléfono. No, no. Yo a mí tu teléfono no oye más. Ya va. Déjame ver. Sí, en la... No, no creo que dé para más. Ahí más. Hablaré fuertemente. ¿Te parece este proyecto? No, pero es que tiene que ser el volumen del teléfono. Saludos de San Antonio de Los Ángeles. Gracias. Yulica. A ver si... Y saludan desde México. Ay, qué rico, qué rico. Mira, voy a ver si quitando el audífono, el micrófono del teléfono oye mejor. Ay, sí, quita los audífonos. Ahí me oyes mejor. Ahora sí, mi Dino. Ve, yo hola, mi amor, mi cielo, mi vida. Te voy atendiendo a una visita que llegó de Venezuela. No te pongas brava. Me oyes mejor. Ay, sí. Mira lo que me acaba de... Te dije que la María Eugenia es candela. Me dijo que parecía un torotín torontico bello de sabor. ¿Tú crees que eso es una falta de respeto? Bueno, pero los torontos son muy ricos en última instancia. Sí, en los torontos, los torontos. Que estoy como estoy. Ay, cómo me gusta comer toronto, chicas. Ay, por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué de tu vida? Dime algo bonito. Bueno, te digo algo bonito. Estoy bien. Gracias a Dios. De salud perfecta. He estado de ánimo perfecto. Bueno, no estoy haciendo todo lo que quisiera hacer. Por obvias razones. La televisión no está produciendo ahorita nada. Y amo mi televisión. Le extraño horrores. Pero... Perdóname que te interrumpa. Pero tienes que poner tu teléfono a tu lado derecho o izquierdo. Porque se te ve la mitad de la cara nada más. Ah, ahí. Ahí me ves completa, ¿verdad? Es que me emociono. Y entonces empiezo a moverme. Todavía, todavía. Todavía no estás en el mero centro. Te quiero en el medio, mami. En el... Ahí, mami. En el medio. Ahí. Pero, ¿qué más? Yo me veo en todo el medio. Porque tú eres Vika, acuérdate. Gracias. Ay, la flor más linda que me han quitado. Me encanta. Que te alejes un poquito de la cámara, dice mi novia. Claro, me alejo. Ahí me alejo. Lo que pasa es que temo que no me escuche. Ahí me escuchas bien. Ahí que oímos mejor. Claro, claro. Ok. 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 Entonces, te decía... Que ahora es que te salgas de la cámara. No, mentira. Ajá, me decías, mi amor. Me decía... Bueno, que no estamos haciendo televisión por estos momentos. Pero estoy haciendo doblaje. Cosa que me encanta de toda la vida. Pero ahora, bueno, es lo que estamos haciendo aquí, pues. Y gracias a Dios me va muy bien. Hago mucho trabajo de ese que me fascina. Porque me permite hacer más cosas de las que podía hacer físicamente. Porque no tienes que estar físicamente en casting, sino todo el trabajo es con la voz y no pierdo, pues, la actuación, ¿no? Y uno a veces hace cosas tan maravillosas que parecen talleres de actuación todo el tiempo, ¿no? Porque te toca estar a la altura de actrices que, wow, que uno dice, Dios mío, espero no defraudar el trabajo, ¿no? Pero es muy lindo. Ese, profesionalmente hablando, ese es mi estatus actual. Mira. Y entonces, ¿y la mía cuánto va a llegar? ¿Eran cinco minutos? Ah, no sé. Porque está como un poquito lejos de mí, así que no respondo, pero debería aparecer en cualquier momento. Lo que pasa es que puede ser una cuestión de horario, ¿verdad? No, no, no. No, ya sé, ya estábamos, en eso estamos claros. Claro, pero es que, de hecho, yo entré un poquito, según mi reloj, yo entré un poquito antes, de las cinco. Entonces, puede ser que, no sé. Ay, mira que me estáis saludando, te decís, madre, te amo. Gaby Fleire, Fleire, Gabriela. Ay, Gaby, madre. Ay, también. Te amo. Te dice, madre, te amo. Yo también te amo, mi vida. ¿Te acuerdas que éramos novios? Ay, no. Lino, mi amor hermoso, un abrazo. Gaby, mi bebé hermoso. Ella y yo teníamos un romance. ¿Sí? Sí, yo le iba a quitar el marido. No, ella me iba a quitar. Yo le iba a quitar el marido. Ay, Dios. Me iba a traccionar a tu consciente. Hola, Lino. Saludos, Daniel. ¿Qué? Lino, te queremos mucho. Amén. Hola, Lino. Ah, saludos. Ay, Dios sin ver a esta bella y cómica actriz. Gracias, redes. Ay, viste qué bonito que la gente te quiere todavía. Pues sí, gracias a Dios. La verdad, gracias porque... Aprovecha, Chúbica. Saluda, perdón, Lino. Saluda a todo el público que está ahí. Hay bastantes personas esperando por ustedes en el día de hoy domingo. Los micrófonos son tuyos. Yo hago un saludo general porque, fíjate, te voy a confesar algo. Yo te veo a ti porque, bueno, porque estás vestido de claro y tal, y veo los lentes. Pero identificarte como tal, no, porque estos ojitos ya no son 20-20. Entonces leer esas letricas en mi teléfono está un poco complicado. Te lo dije, por eso le te veías de lado. Yo te veo... A ver, a ver, yo voy a... ¿No se está viendo, Gabriela? Sí, tengo el marido de siempre. Creo que dice. A ver. Ay. A ver. Se fue, se fue, se fue. Sí, mi director preferido también. Tengo el marido... Genio, Alejandro. Si quiere, te lo regalo. Ay, que tiene mi hijo marido que si quiere, te lo regalo, está sin vergüenza. Mira, gracias, Genio, Alejandro. Hablando de mi perrita, bella, hermosa. Gracias, gracias, gracias por hablar de mi hija. Excelente personas y talento venezolano. Por eso es que nosotros, los seres humanos, somos así. Te has dicho ciega, te has dicho sorda, te has dicho vieja. Entonces, no eres vieja, estás bonita y lees perfectamente. ¿A quién trata de engañar? No, yo no. Lo que pasa es que, bueno, uno hace el esfuerzo, ¿no? Yeah, right. Lo queremos, gracias. ¿En dónde estás viviendo? ¿Pero qué es esto, Genio? ¿Qué dónde estás viviendo? En Caracas, en Caracas, en Caracas. Me recuerda esa época de nuevo, cuando vivía, cuando veía Bienvenidos. ¡Ajá! Llegó la diva, la potra, la caballota, directamente desde España. ¡Llegó Zama! Allí está tu hermana, gemela. ¡Llegó la Zama, Zama! ¿Dónde estás? Un momento, que hay que buscarla. No la veo. Espero que sea más hábil que yo poniéndose en cámara. Sigue saludando a la gente, sigue saludando. Tú hablas con la gente. Sigo saludando a la gente. Bueno, voy. Elizabeth, 4134. Hola, mi amor, desde Caracas también. A ver. María, ya va. Déjame enfocar mejor. María Alejandra. ¿Qué? Ay, Dios mío. Se me enreda la cosa. María Elena. No lo veo completo. Besitos. Cristian Corrales. Gracias por lo de Bella Señora. Felicia de Morales. Sigue hablando. Sigo hablando. A ver, a ver. Ah, uno aquí dándome instrucciones. Este fue anterior. Este, ya, 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 ya. Yo soy María Eugenia. Gracias, mi amor. Por lo de bonita. Uno hace lo que puede. A ver. Antonieta. Ahí viene la potra, la diva, la caballota. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué emoción! Mi hija te saluda también. ¡Ay, ya la oigo, ya la oigo! ¡Ay, qué rico! Pues sí. Mi vida, te extraño un montón. Vamos a hacer una cosa. Hola, Elizabeth. Qué bella estás. Buenas tardes. Bienvenida esta noche a tu casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Óyeme. Esta canción todavía me pone los pelos de punta, que sepas. Me imagino. Mira, Elizabeth, volteate hacia tu derecha. Ponte de perfil a la derecha. Al otro lado. Al otro lado. No, pero totalmente de perfil. Eso. Ajá. Yulica, volteate hacia tu izquierda. Ajá. Todas. Pero perfil, perfil, perfil. Ay, Dios mío. Ya va. Ahí. Mírense al frente. Hagan como que si te están dando un abrazo virtual. Miren al frente. No me vean a mí. ¡Sí! Un abrazo virtual. ¡Vamos! ¡Sí! 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 Nosotros tenemos una foto que nos tomamos en Boston. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Así, frente a frente. ¡Sama! ¡Ay, qué emoción! Con esos ojos tan bellos que tú tienes, mujer. Un poco vintage, pero es que si no, no leo. Por Dios, yo quiero leer todo lo que la gente dice. Cuéntame, ¿cómo estás, Teresa? Saluda a tu público que te está esperando. Bien, mi amor, bien. De verdad que, bueno, te lo dije cuando, no dudé cuando me dijiste, ¿qué te parece si te unimos con Yulica? Yo sé, por favor. Porque, de verdad que me contenté muchísimo, bueno, contigo, Lino, que compartimos en una novela que te gustó mucho participar. You're right, you're right. No, 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 no. No, 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 no. Yo comenzamos siendo compañeras en Bienvenido y después nos convertimos en grandes amigas y, bueno, que compartimos de todo, momentos buenos, momentos tristes, momentos de locura, pero de verdad que yo jamás, jamás voy a olvidar esa época tan rica que vivimos donde éramos tan felices, ¿verdad, amiga? Y no lo sabíamos. ¡Ay, amiga! Sí, teníamos un equipo, ¿te acuerdas? con Adela que íbamos de rumba sabroso, felices, sin miedo. Adela Romero, Adela Romero, también gloriosa, ¿no? Amor de papel. Pero mira cómo lo recuerda a Lino. 35 años de pava, ¿ah? Me marcó para toda la vida. A mí me marcó para bien, para bien. Gracias a Dios, mamita. Eso sí, de eso sí me alegré siempre. Siempre, 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 siempre. Yo creo que lo que pasaba también, que yo venía de una difícil situación, yo siempre fui de Radio Caracas toda la vida. Este, aquí las estrellas son ustedes, yo no tengo que estar respondiendo, pero bueno, déjame decirte. Y ya haberme salido de Radio Caracas para mí no fue fácil, eran muchos años allí. Ahí me griemos por mera, pegué del techo, me fue bien, luego me mandan para Marte Televisión, que más o menos era como el mismo merengue, pero en otro edificio. Y yo me sentí bien, Marte dice cosas buenas. Pero cuando Marte se volvió, o no es la chicha andina, mira, muchacha, tener que ir a un canal que nunca me di, nunca me sentí bien, que Dios me perdone, allí. A lo mejor algún día regreso y estoy mejor, en otras circunstancias. Pero como regresé, yo no me sentía bien. Y encima de él me caen semejantes personajes, como aquella novela que nadie sabía por dónde iba a caer. La única que sabía por dónde iba a coger era la española, ¿te acuerdas? Sí. La Miss España. La Miss España era muy ubicada, los demás estaban en el mismo. Muchísimo, porque además en el elenco, la mayoría, bueno, es que todos nos conocíamos, veníamos de trabajar juntos en otras producciones. Y vamos, para mí fue una época, aparte de que para mí la experiencia en la novela fue buena, pero mejor aún fue la experiencia con toda la gente que trabajaba en esa novela, porque era terminar de grabar y siempre había una movida. Hombre, teníamos también una edad que aquello era para no parar. Entonces, de verdad que era muy divertido, vivíamos inventando, a veces hasta llegábamos trasnochados a las grabaciones. Y entonces, a mí casi que en directo. En directo, exacto. A mí casi que en directo me armaban unas que bueno. Pero de verdad que fue una época muy, muy buena, muy bonita. De verdad que sí. Ay, Ernesto, nos está viendo, Ernesto. Besos, mi amor. Ernesto. Otro con pinche. Ay, sí. Otro que anda por ahí viajando por el mundo, que no se sabe, ahorita creo que está en Irlanda. Está en Irlanda, está en Irlanda hasta finales de este mes. No para, no para, Ernesto. No para. Sigue con esa. Si me vengo haciendo cosas raras, mi perra que está ahogando la pelota. Sí, no, no se preocupe, mi amor, ya estamos acostumbrados. Mira, y también, tan bella, mi gorda. Bella, te amo. Ay, cuántas horas. Mira, aquí está Rafael Vallenilla, el mago. ¿Saben quién es, no? ¿Quién? ¿Quién? Rafael Vallenilla, el mago. Más joven de Venezuela. Le dice a alguien que se ponga los lentes, a la Yulica, porque es la única que falta. Mira, si es el mago más joven de Venezuela, no lo conocí, porque yo me vine hace muchos años. No sé, eso no, como que no es mi área. Soy de, mira, soy de la frutería, Mavicohama. Eso debe ser con ustedes. Antonieta Di Mauro Bruglia, no me lees. Bueno, Antonieta, no te pongas mal. Relájate. Es que no tengo los lentes, no tengo los lentes. La linda de esta bella actriz de Bienvenido, ese debe ser con Yulica. Ustedes evocan una época inolvidable. Crecimos con ustedes sin igual, o sea, las abuelas de las niñas. Sí, sí. Cuidado con esto, crecimos con ustedes, por favor. Pero vamos a empezar. Crecimos todos. Vamos a enseñarnos, vamos a poner en orden en la, no digo la palabra, por lo fea. Exacto. En esta reunión social. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vienes la mayor de las dos? De las dos. Yo, yo, claro, claro, yo, yo, yo. Sí, porque ella es más alta que yo, pero no por otra cosa. Siempre fue más alta que yo. Sí, porque yo voy a hacer una pregunta, igual para las dos, para que haya igualdad de género. Bien extraño, 20 años atrás ni soñaba con poder saludar y conversar en vivo a nuestros artistas. Esto es una maravilla. Claro, solo en el canal de las estrellas. Rino Ferrer TV. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! Hay bendiciones infinitas para ambos y se ve muy bien. Será para ambos, será para todos. Gracias a esa. Amiga, te quiero mucho, dice Ida, Ida, Alonso. Ay, esa es mi amiga, mi hermana, bueno, pues, de la vida. Que le peguen los 100 bolívares que le debes, años. No, esperame, porque ella vive aquí, vivimos casi que juntas. Adiós, Invera Elizabeth, bendiciones. La Guayda. Ah, La Guayda, ¿cómo estás? Es una persona bien chévere de La Guayda. No los leo. Ay, mamita, si no los lee, ya ahí no podemos hacer nada. Ah, está bueno el abrazo. Gracias, Adiós. Viste que hay que hacer novedades, muchachas. Eso es lo que nos queda, reinventarnos. Primera pregunta, para hacer cómo hacemos con las grandes estrellas del mundo. Ajá, a ver, a ver. Comienza respondiendo la mayor y después la menor. Ok. Bueno, la menor está más actualizada que la mayor. 30 minutos, segundo para contestar. No. Cuéntame, ambas, ¿cómo fue su familia biológica? Su papá, su mamá, tíos, primos. ¿Quiénes conforman su árbol geneológico? No lo vean de ahorita. Wow. Donde nacieron. Bueno, yo nací en Caracas. Mi mamá es húngara. Ustedes se cuentan de acá. Yo nací en Caracas, me tiré un y salieron tres vacas. No es la ucina. No, no, no. Yo nací en Caracas, en el hospital universitario. Mi mamá es húngara. Mi papá es de aquí también, de Caracas. Bueno, conocí a mi abuelita por parte de mi papá y a mi abuela por parte de mi mamá, más los abuelos no los conocí, porque ya habían fallecido. Bueno, en estos momentos, tengo a mi perra. No tienes hermano, sobrino, no eres tía, madrina, no. Tengo una hermana por parte de mi mamá, del primer matrimonio de mi mamá, y más nada. Bueno, y tengo primos, obviamente. Muchos primos. Regados por ahí, por el mundo, como estamos todos. Tineyes. Tineyes. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Mira, yo nací en Barquisimeto, he estado hablando. Ay, qué belleza, qué belleza. Por eso es que tú eres como una casita de keyboard tan bella. Tú eres barquisimetana, ¿verdad? Sí, mi amor, yo soy barquisimetana. Lo que pasa es que con 16, 16, 17 años me fui a Caracas a estudiar. Y bueno, ya me quedé ahí. Y después, la verdad es que pasé más años en Caracas que los que estuve en Barquisimeto. Entonces, bueno, tengo ahí como el corazón partido entre Barquisimeto y Caracas. De verdad que a ratos me siento caraqueña y a ratos barquisimetana, pero mis padres y mi hermana toda la vida vivieron en Barquisimeto hasta que todos nos vinimos para acá, para las Islas Canarias. Mis padres son canarios, por eso estoy aquí en Tenerife. Mis padres son de la Isla del Hierro. Y toda mi familia, por parte de padre y madre, son de aquí de Canarias. La mayoría de mi familia, bueno, como todos los inmigrantes y tantos españoles que salieron de aquí en esa época, pues retornaron. Y tengo a la mayor parte de mi familia aquí en Canarias, pero todavía en Venezuela me quedan muchísimos primos. Y como digo yo, muchos hermanos de la vida, porque, bueno, esos amigos de toda la vida que después tú te vas a otro país y no es fácil hacer amigos como esos que dicen en Venezuela, que se convierten en familia. Pero, bueno, generalmente pues son mis familias por estos lados. Esas amistades solamente es así, se conocen en Venezuela. Aquí lo hemos hablado bastante. Aquí cuesta mucho tener ese grupo de amigos, esos amigos pan, que te quedabas a dormir, que amanecías hablando de la situación, que llorábamos, que reíamos, que cantábamos, que viajábamos. Aquí, uy, cuesta un montón. No, no. Le voy a leer algo que está escribiendo muy bonito la gente de un despacho que se llama Pantalla de Oro. Ajá. Oigan, hermosas. Estas dos grandes actrices, sus rostros nos llenan de mucha nostalgia, cariño y muchas vivencias. Ay, qué bonito. Pero los rostros nos llenan de nostalgia porque por su trabajo en el programa es bienvenido, pero eso era una locura. Bienvenido. Recordando viejos tiempos, claro. Sí, eso era una cosa que era una fija, creo que eran los miércoles a las ocho, ¿no? Los jueves. Los jueves a las ocho. Eso, eso olvidarlo es imposible. O sea, a veces uno ve una novela que dura cierto tiempo y cuando se termina tú lloras, porque a mí me ha pasado. Sí, sí, totalmente. ¿Cuántos años duraron ustedes en ese programa? Bueno, yo duré 16 años. Exacto, eso iba a decir. Yulika duró muchísimos años. Yo duré cuatro años. Sí, 16 de los 19 que estuvo el programa. Madre mía, prácticamente toda la vida del programa, Yulika. Prácticamente. Así es. Pero tú entraste con cuatro, tuviste cuatro años, pero tuviste cuatro años bien vivido. Sí. Porque te fue muy bien. Súper bien. Y la verdad que fue. Mira, y además, es que entre ellos yo creo que también estuve en una muy buena época de Bienvenidos. Bienvenidos toda la vida gustó. Pero es verdad que en esa época, no sé, había bastante audiencia. Este programa me dio la oportunidad de darme a conocer pronto. Después, bueno, calé bien en el elenco, porque eso también era importante. Bienvenidos era como una familia. Y de hecho, sin decir nombres, pues hubo. Por ahí pasaron muchas que. Por ahí pasaron muchas que de entrada por salida. Exacto. No todas se quedaban. Exactamente. Yo creo que a mí me ayudó el que calé y entré en esa familia y rápidamente, pues la gente me identificaba como de bienvenido. De hecho, yo, cuando entré en Bienvenidos, ya yo compartía con dramáticos, o sea, trabajaba en alguna que otra novela, pero en la calle por lo más que me reconocían y por lo más que me hablaban, era de bienvenido. Y después yo tuve que salir de bienvenido, no porque yo quisiera, sino que yo compartía tanto el drama como la comedia, pero cuando me llamaron a protagonizar Amor de Papel, pues ahí, bueno, la gerencia del canal, la gerencia del canal dijo, mira, si va a protagonizar y es una novela dramática, va a ser complicado la protagonista que sufre y que llora en la novela verla los jueves. Pues haciendo reír en un programa de comedia y tal. Y por eso fue que se tuvo que tomar la decisión. Entonces, porque si no, yo perfectamente hubiese podido siempre, siempre estar trabajando en Bienvenidos y en Dramático, porque las dos cosas me encantaron. De verdad, de verdad, me quito el sombrero ante las dos, porque lo que ustedes hacían, o lo que pueden volver a hacer en cualquier momento, si la vida lo permiten, es algo que yo, con mi experiencia de casi 50 años, no podría hacer. Yo hacer sketch, diferentes personajes, diferentes situaciones, diferentes características, diferentes matices, diferentes tonos de voz, en un día, yo no podría. Sinceramente, mi respeto. Ay, gracias, gracias, gracias. En verdad que, yo se ha mirado mucho el trabajo de ustedes, igual que los amigos de la Radio Rochella, yo decía, ¿cómo es un bale? ¿Cómo es un bale? Si uno está en una novela y para meterse en un personaje, él tiene que estudiarlo, leerlo, analizarlo y papá. Ustedes, ¿tú hacían de hermanas en una, no? O chama, ¿qué era lo que eran? ¡Chama! No, no, éramos amigas, la ¡Sama! Ajá. Yo creo que el personaje tenía una... ¿A qué alma es esa? Una modalidad que hubo en un momento que se decían, las jóvenes se llamaban así, los muchachos y las muchachas, y después, ¡Sama! ¡Sama! Y nosotros lo agarramos como personaje, y bueno, caló, porque todavía hay gente, no con tanta frecuencia, pero sí hay todavía quien le dice, ¡Sama! ¿Y qué otro personaje hacía tú, Elizabeth, por ejemplo, aparte de la llama? ¿Cómo? ¿Qué otro personaje hacía en Bienvenido? ¿En Bienvenido? La tontita, que salía con una... Esa tontita con una candela. Con una gorrita, con un lacito, y ella era así como inocentona, pero vamos, por debajo de la mesa, no sabes. Mira, que lo de la cama, además que yo recuerdo que fue un sketch que nos pusieron donde supuestamente éramos una cifrina, pero por libreto no estaba marcado que dijéramos Sama ni nada. Eso fue una cosa que Júlica y a mí, ensayando, como siempre nos estábamos riendo y cualquier cosa, de cualquier cosa hacíamos un show, nos empezamos a decir, no, no, no sé qué, y a Miguel Ángel le encantó, y le mató tanto que empezó a escribir y le puso nombre a ese sketch, La Sama. Tenía título, sí. Exactamente, pero cualquiera que nosotras vacilando empezamos a llamarnos así. Cuéntame una cosa. ¿Cómo llegaste a Bienvenido, Júlica? ¿Cómo llegaste a Bienvenido? Ah, bueno, eso fue un show, porque eso fue a través de una pelea que tuve con Miguel Ángel. Yo fui a saludar a un compañero que trabajaba en el programa para desahogarme, porque había hablado con el gerente de producciones en ese entonces, que no era Químedes todavía, y me había dicho la famosa frase. ¿Jorge Félix? ¿Ah? ¿Jorge Félix? No, no, Tabaré Pérez. Ah, ok. Tabaré Pérez. Y entonces me dijo la famosa frase, no te preocupes, cuando haga algo que llamamos. Y yo salí, he hecho una fiera y además pateando la lata, horrible. Entonces, bueno, entré a saludar a mi amigo Armando Valerio, que trabajaba en ese entonces allí, que era compañero de doblaje, porque ya yo hacía doblaje. Y Miguel Ángel me vio y me saludó porque habíamos hecho juntos La Gata Borracha. Habíamos trabajado juntos en esa película. Y bueno, nos sentamos a conversar, y ay, ¿te acuerdas? Y tal, chévere, chévere. Y entonces de repente se le ocurrió la genial idea de decirme, ¿a ti te gustaría hacer comedia? Y yo no sé qué me pasó, se me fueron los tapones, y todo se me cruzó en la cabeza, y yo me paré. Él estaba sentado en un escritorio, y yo del otro lado, yo me paré, golpeé la mesa. Le dije, mira, yo soy actriz, yo no sé si comedia o drama, yo lo que soy es actriz. Y a mí no me vayas a estar diciendo que te dé el teléfono y que me vas a llamar, porque yo sé que no me vas a llamar. Y Miguel Ángel, con esos ojos grandísimos que él tiene, me veía así como diciendo, Dios mío, ¿qué le pasa a esta mujer? Y entonces me decía, pero claro, con la sabiduría y la experiencia que tiene, bueno, algo le pasó, y bueno, está bien, pues, yo pagué. Y entonces me dice, ajá, ¿y cómo haría yo si te quiero llamar? No tengo tu teléfono, entonces, bueno, yo te lo voy a dar, yo sé que no me vas a llamar, y no sé qué, y se lo anoté en un papel, y se lo zumbé y me fui. Ajá. Así, y... Qué loca. Y lo flechaste, lo flechaste. ¿Ah? Lo flechaste con esto. Sí, sí, pero sí, totalmente, pero es que además fue, no fue planeado, pudiera haber sido una estrategia, pero no lo fue, fue simplemente que, bueno, el universo conspiró. A los dos días me llamó, me dijo, mira, ¿viste que te llamé? Hazme el favor y ven a buscar el libreto, porque el martes tiene grabación. Y yo, ¡ay! ¡Wow! Impactado. Y entonces... Lo que es del cura, pana. Exacto, lo que es del cura. Y Miguel Ángel, en venganza, para probarme como sketch de prueba, me dio un sketch que tenía cinco páginas, donde prácticamente era un monólogo, porque estaba con Gustavo González, pero él lo que hacía era, ajá, tal cosa, o sea, una frasecita, pero toda la página era mía. Y yo me tuve que aprender las cinco páginas, y además ponerle toda una carga, porque era una tipa que se iba a suicidar, que no sé qué. Bueno, era todo un acontecimiento. Y bueno, eso significó 16 años. Gracias a Dios. Me imagino que ha sido bien duro para ti cuando eliminaron ese espacio, ¿no? Oye, sí, mucho. Bueno, todavía, así como la gente lo recuerda con nostalgia, a mí, pues, se me arruga el corazoncito. Y además, cuando la gente me dice, oye, tú me hiciste el día, tú no sabes las veces que me alegraste la vida, hacernos reír un ratico, nosotros contábamos con ese espacio para olvidarnos de los problemas, lo que fueran, pues, personales o sociales, lo que fuera. Y esa era una hora que la gente utilizaba para, wow, borrar, porque además nosotros no tocábamos ningún tipo de tema social, ni nada de eso, ni política, ni nada. Era la bobería sabrosa, pues, la tontería sabrosa, la risa, este, la risa boba, que yo llamo, pero esa que es sana, que te sale del alma. Y además lo hacíamos todos con mucha seriedad. O sea, no nos sentíamos los payasos del circo, ni mucho menos. Hacíamos el trabajo con toda la seriedad. Y eso es lo que la gente percibió, porque éramos sinceros. O sea, nos adoptó. Entonces éramos una familia entre nosotros y una familia para las personas que nos veían. Porque, claro, durante tantos años nos metíamos en su casa durante una hora que, bueno, nos amaban. Éramos como, y habían chistes que eran malos, pero éramos como ese primo que echa el chiste, que es malo y tú te ríes porque es tu primo y tú lo quieres. Y fíjate cómo la gente extraña ese tipo de comedia. Es la que me traba, la cara es un momentito. No queda grosera, porque tú eres la más chiquita aquí. Espera. Ay, chico, pero... ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste a la bienvenida? Aunque hacete la misma pregunta, en eso quedamos, ¿no? Bueno, venga. Mira, yo estaba... Venga, está española. Está española, vale. Yo estaba grabando en La Guaira, un unitario de Benevisión. Y coincidió que en ese unitario era el mismo productor, Oscarcito, ¿te acuerdas, Yulica, tan bello? Oh, claro, claro. Y entonces él era el productor de esos unitarios, que eran como lo que llaman hoy en día series de pocos capítulos. Y entonces, grabando en La Guaira, pues, él me puso el ojo. Cuando llegamos a los estudios, que ya habíamos terminado de grabar para cada quien irse a su casa, estaban haciendo bienvenidos. Y me dice, mira, ven que te quiero presentar a Miguel Ángel Landa. Y casualmente, en ese momento, estaban buscando a una actriz, porque se iba, recuerdo que se llamaba Cielo Centeno. Se iba del programa. Y estaban buscando, pues, a una chica que más o menos fuera de la edad y de las características de Cielo. ¿Cielo no era la moneda que es espectacular, no? No, ella era con el cabello rubio, largo. Bueno, ella se iba a vivir fuera del país y dejaba el programa. Pues, llega Oscarcito y me presenta y le dice a Miguel Ángel, mira, aquí te traigo una actriz que estuve grabando con ella hoy y creo que puede cuadrar perfectamente. Y me acuerdo que la pregunta de Miguel Ángel fue, ¿tienes algún problema de salir en bañador, en bikini, en baby dolly? Yo, no. Y por dentro, mira. Yo no soy bomba sexy, ni tengo cuerpo de bomba sexy para estar saliendo en bikini, pero yo dije que sí, porque dije, si, esto es una condición. Porque tú crees que yo dije que sí en Piero. Porque tú crees que yo dije que sí, cuando me ofrecieron Piero. Sí. Nunca saben. Sí, sí, uno pa'lante. Pues, me dio una prueba, me hizo una prueba ahí, pero es verdad que desde el primer sketch que él me dio, como para hacer un poco imagen sexy, junto a Carolina Musciotti, imagínate en esa época. ¿A dónde iba yo? A ponerme al lado de Carolina Musciotti, que tenía aquellas tetas y aquel culo espectacular. Niña, que ella cree que está en España. Aquí no se dicen malas palabras. Este es un canal de familia. Pero es que aquí iban a ser las 11 de la noche. Entonces yo digo, es de noche, ya se puede hablar bien. Normal. La semana.